Gracias, Juan. Y estamos en el kilómetro 169 de la Ruta 3 General Aquino. Estamos aproximadamente a mil metros donde se encuentran los líderes de lo que es la movilización de camioneros. Exactamente ellos están en lo que sería calle 6000, que quedaría acá a mi derecha, a mil metros aproximadamente. El último cierre que tuvimos hace aproximadamente una hora es el cierre de la zona de liberación, el último cierre que tuvimos. Posteriormente vinimos liberados hasta calle 6000 y ahí sí ya está el cierre también del cruce Tacuara. Estamos justamente al lado de los camiones que transportan el combustible de la estatal. Aquí no están los líderes como para hacer la consulta de qué opinan en relación a la decisión del gobierno. Ellos, como nos decían, somos camioneros, somos los que día a día estamos haciendo el trabajo y movilizando todo. Esto va a continuar, este cierre total acá. Sí, así mismo, es indefinido por el momento. ¿No dan apertura salvo por urgencias? Y solo casos de urgencias, ambulancias, solo ambulancias, después nada más. ¿Personas enfermas? Están pasando, eso sí, porque la salud es otra cosa. La salud es otra cosa. Sí, así mismo. ¿Cómo ve la gente, cómo reacciona con ustedes ante el cierre, la gente que está esperando? Y están acatando a la gente porque, viste que es una necesidad para todos, no le va a convenir solamente a los camioneros, pero es para todos, todo lo que se mueve a combustible, entonces va a ser, ¿cómo te decía? Le va a ser provechoso para cada uno, a favor de todo. Bueno, increíblemente ustedes están acá con el oro, ahora el combustible. Tenemos, Juan, tenemos, a ver, un poco, una fila bastante larga de emblemas de la estatal y también de otros emblemas, y son los camioneros los que sufren día a día. Como verán, no hay una determinación de la policía de un despeje, sino que simplemente tratar de dialogar en cada punto. Nosotros estamos en un punto de cierre total, pero si uno, por ejemplo, viene de hacia Santa Rosa de la Guadalajara y quiere tomar la zona de Tacuara, no se puede pasar. Este sería uno de los lugares en donde nosotros estamos pasando. El siguiente sería ya hacia la zona de Arroyo y Estero, y prácticamente por varios tramos está cerrado. Le preguntábamos a ellos qué opinan de la baja, va a ser el tema de la baja del combustible que ahora anuncia el gobierno. ¿Les va a ayudar? Sí, claro que sí, como todos, nos conviene nosotros el tema del transporte, la gente que anda, utiliza su vehículo por la calle. ¿Pero estás de acuerdo como transportista en 500 guaraníes? Y la gente está diciendo 1.000 guaraníes. ¿1.000 guaraníes? Sí. ¿1.000 guaraníes? ¿Se gana o se empareja? Y más o menos legalmente con el precio anterior, ahí es lo que se va a ganar, pero ahora con esta subida no le combina a nadie. Bueno, esta es una zona tradicional, luego de camioneros, nosotros normalmente cuando vamos hacia el norte del país, generalmente paran la zona de calle 6.000, prácticamente es una zona donde generalmente ellos están estacionados, es justamente el lugar donde ellos están cerrando. Ya ven, totalmente cerrada, la fila acá es aproximadamente 700 metros, más o menos, más, más, ¿cuánto por ahí dónde? Sí, 2.000 metros. 2.000 metros, de aquellos lados también. De aquellos lados también. Es decir, no se puede pasar y no van a abrir hasta que haya una determinación del gobierno para poder cruzar. La gente mucho no quiere hablar, la gente está relativamente tranquila en sus vehículos, aguardando, casi ya estamos viendo. La fila es bastante larga, Juan, y lo que más se teme es la gente que transporta lácteos y animales en pie, es lo que más podría sufrir inconvenientes. Pero vemos camiones de ambos lados de la ruta y la gente que quiere trasladarse a sus lugares va en el carril correspondiente. Algunos dejan sus vehículos, se van a un costado y otros permanecen hasta donde calculan que el combustible le va a alcanzar a Juan. Así mismo, Blanca, y realmente es preocupante porque en este tipo de manifestaciones no hay esos cinco minutos de tolerancia o esa media hora de hacer pasar a los vehículos que se encuentran ahí en la fila, esperando por mucho tiempo. Muchos con diferentes tipos de necesidades realmente. Sí, sobre todo hay mucha gente que, por ejemplo, se traslada, que tiene turnos en centros asistenciales, que ha esperado mucho tiempo para esa fecha. Solamente en casos de urgencia, de ambulancia, hubo un incidente en la zona, Juan, liberación, en donde una ambulancia prácticamente atropelló a los manifestantes. Los manifestantes dicen que golpearon la ambulancia porque si se acerca la ambulancia y justifica que tiene una urgencia, le dejan pasar. Pero hay casos en donde la ambulancia va vacía y dicen ellos que no tiene urgencia. Dialogamos también en la zona de liberación en relación a una doctora, ginecóloga, que ella dice a nosotros nos superafecta también la suba de combustible porque somos médicos que nos desplazamos desde la capital hasta Pedro Juan para ejercer nuestro trabajo. Y ella no estaba pudiendo llegar para su guardia ni tampoco el personal del servicio de oxígeno, de las maquinarias de oxígeno que tenían que hacer mantenimiento. Que para los manifestantes no es urgencia, pero no sabemos en qué situación está en los equipos de oxígeno del hospital de IPS. Ellos están pacíficamente. Acá como ven la orden que ha recibido de la comandancia y como me decía esta mañana el comandante de la policía, ellos no tienen una orden de despeje, sino de diálogo con los líderes de cada cierre de ruta. Acá estamos los camioneros propiamente dicho. En lo que era la ruta 8 estaban los campesinos de distintas agrupaciones manifestándose por sus propias reivindicaciones y en apoyo porque también la suba del combustible les afecta. Y ellos esperando también una determinación en el Congreso sobre una ley presentada sobre la situación que ellos afrontan con el tema de la producción que se vio muy afectada por la sequía. Vamos a intentar seguir hasta el otro cruce, si nos permiten. Ya pasamos calle 6000 donde está la dirigencia y acá queríamos ver cómo estaba la situación en este lugar. Vamos a respetar la determinación de ellos también. Claro. También comentar, ya que estamos hablando de Santa Rosa en la Guardia, estamos hablando de la ambulancia, estamos hablando de lo que ocurría en San Pedro. También hubo incidente, que tenemos imágenes, con un vehículo blanco que aparentemente también con una urgencia médica pretendía ir rumbo a Pedro Juan Caballero. Bueno, ese es el caso de una mujer que estaba acompañada, un hombre exactamente era en el cruce Santa Rosa, donde ellos se agrupan en dos puntos en ese mismo sector de la ruta. Allí, esta persona, ellos alegaron que anoche le avisaron que supuestamente el hermano había tenido un accidente y que tenía que ser sometido a una operación en donde tenían que amputarle una pierna y que ellos eran huérfanos y que la única persona que podía firmar esa orden para amputarlo era él. Pero se sucedieron incidentes entre estas personas y el grupo de seguridad de esa manifestación, ese cierre de ruta. Hasta la hora que nosotros salimos y nos desplazamos hasta la ruta 3, ellos seguían todavía en ese sitio porque ya se había... Fue muy acalorado, Carlos, la discusión, tanto que supuestamente, según lo que dicen los campesinos, intentaron atropellar la valla de seguridad y se produjeron ciertos incidentes. La mujer quedó todavía tratando de ofender al grupo de manifestantes, lo único que generó es más malestar por parte de ellos, que se cerraron y no la dejaron pasar, al menos hasta las 11 por ahí, Chile, hasta las 11 por ahí no la dejaban pasar. Bueno, situaciones bastante complicadas, complejas, de conatos de violencia, de enfrentamientos verbales. Por un lado, el respeto al libre tránsito garantizado en la Constitución Nacional. Por el otro, también la libertad de protesta, pero respetando a terceros. Yo creo que aquí lo que hay que presionar son a las autoridades pertinentes y no precisamente a aquel que ya por necesidad está en la calle trabajando, deambulando y transitando de un punto hasta otro. Hay que respetar, hay que ser respetuosos precisamente de esas garantías constitucionales y mis derechos terminan cuando comienzan los tuyos, Blanca. Claro, y acá estamos en un cierre, estamos en un punto sumamente importante de lo que es la conexión. Esta es la ruta 3, acá nos dirige a la zona de limpio. Chile, si podemos girar acá para que tengan una idea. Esta es la ruta que nos trae de limpio. De aquí tenemos a unos mil metros calle 6.000. Calle 6.000, si vos girás a la mano derecha, te vas hacia la zona de San Estanislao y de allí tenés el cruce Tacuara como para poder llegar a Coronel Oviedo y empalmar con la ruta Paraguay 02. Si seguís derecho, te vas a la zona de Saltos del Guairá. Tanto este lado como este lado está cerrado. No así el camino que te lleva para la ruta 8, que empalma con la ruta quinta, mano derecha para Pedro Juan Caballero, mano izquierda para llegar al departamento de Concepción. Por lo menos en ese tramo no está cerrado. ¿Por qué? Porque tenemos varios tramos cerrados. Jejubí, Liberación, también está Santa Rosa de la Guarabí. Cuando salimos de Villa U, no estaba cerrado. En la zona de Guayabí no estaba cerrado. Acá sí, en este sector de Guayabí, sí está cerrado a esta altura de este kilómetro. Y no van a dejar pasar a nadie. Ellos no estarían de acuerdo todavía con esos 500 guaraníes que anuncia el gobierno. Es insuficiente. Y va sumando la fila de vehículos que van esperando para cruzar esta zona, en donde la producción es altísima. Ya ves la cantidad de vehículos. Toda la zona granelera de San Pedro es tomando la... Creo que es la ruta 11 la que lleva a... No, la ruta 3, la que lleva a Salto del Guayabí. Y tenés la ruta 8, que es donde tenés muchísimos silos con la producción agrícola de nuestro país. Sobre todo de oleaginosas y también productos derivados de la mandioca. Tenés las fábricas en ese lugar. Es un paro total. Bien, excelente. Blanca, vamos a estar muy pendientes. Sabemos que estás haciéndose recorrido desde la zona norte hasta Ciudad Capital para precisamente tomar la temperatura a esta serie de movilizaciones, de protestas por parte de los camioneros. Blanca, muchas gracias. Estamos en permanente comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Y porque desde Fleming sabemos que lo más valioso...